Demandan a Claudia Sheinbaum y esta sería la demanda número 100 mil de Xochitl Galvez en contra de la candidata de Morena y de todos los morenistas porque resulta que tienen una estrategia de demandar y demandar y demandar para que de alguna forma cancelen a nuestra querida candidata a la presidencia por Morena. Y es que Morena anunció muy buenas noticias para todo México. Claudia Sheinbaum es la única candidata y la oficial que participará en estas elecciones 2024 por la presidencia de México. Y es que esta buena noticia molestó tanto a los pariaguados así como a Xochitl Galvez que se las ingeniaron y volvieron a meter una demanda en contra de Claudia Sheinbaum. Hace unos días también le habían metido una demanda en contra en el INE pero no ha funcionado esta estrategia porque se tiene que analizar muy bien las demandas que hacen que son absurdas. Escuchen ustedes mismos lo que dijo Xochitl Galvez en la entrevista y si te gustan las noticias con Karen, comparte este video y sígueme para que estés informado de todo lo que está pasando en México y con las próximas elecciones. Hoy hay esa denuncia, las tendría que acumular la fiscalía y darse cuenta que es un modus operandi de la candidata para hacerse de recursos de manera indebida. Esa es la denuncia. ¿Hay alguna diferencia en la primera denuncia que usted estuvo aquí hace unos días y esta? La otra fue en el INE, ahí el INE deberá investigar, todavía no ha manifestado, es un órgano distinto a este y recuerden que hoy los delitos electorales tienen prisión preventiva oficiosa a raíz de la reforma que se hizo y a petición de este gobierno pidiendo que cualquier servidor público que cometa un delito electoral debe de ir a la cárcel. Lo que hoy estamos pidiendo es que se investigue y se castigue de encontrarse culpable a los funcionarios que intentaron o extorsionaron a los trabajadores.